Entonces las chicas que están aquí al frente y al centro son mis copilotas. Todo este espacio en realidad solía ser una cama tamaño king, que es este colchón que cortamos para convertirlo en el colchón de las niñas. Queríamos estacionar en el borde de un acantilado y luego simplemente abrir la cubierta para que sobresaliera del océano que fuera. Este es nuestro banco, mesa de cocina y también nuestra increíble bañera. Hola, soy Tael. Y yo soy Ori. Ven a ver nuestra casa. Esta es probablemente el área en la que paso más tiempo porque es la cocina y aquí preparamos todas nuestras comidas. Entonces comenzaré con nuestro refrigerador. Este es simplemente nuestro increíble refrigerador alquilado. Probablemente recibamos la mayor cantidad de elogios por esta cosa, que es un poco divertida solo para el refrigerador de estilo retro de Home Depot. Realmente queríamos una bacha grande. Como puedes ver, esto es algo enorme y la razón es que preferimos bañar a las chicas allí. Cuando nos mudamos al autobús, solo tenían un año de edad, así que ambas caben en la bacha, todavía caben ahí y es una excelente manera de ducharnos. No tenemos que agacharnos y es bastante bonita. Estas cocinas también son como un depósito de viviendas original que pintamos y le pusimos un papel tapiz muy bonito. Nunca aislamos el autobús y lo bueno de eso es que todo es magnético. Entonces puedes ver aquí que todo lo que tenemos aquí se puede mover, lo cual es algo realmente bueno, especialmente si por algún motivo, ya sabes, siento que necesito cocinar aquí. Por eso prefiero mover ciertos elementos al otro lado. Tenemos un sistema de filtrado llamado fuente clara, por lo que todas nuestras aguas se filtran, pero antes de eso también obtuvimos un Berkey bastante estándar, diría yo, en el mundo de las camionetas y los autobuses. Además de eso, él construyó estos gabinetes. De hecho, usamos gabinetes viejos porque no queríamos comprar madera nueva y los restauramos, los reutilizamos y aquí es donde almacenamos todo, alimentos secos, ollas y pantalones, especias, todas las cosas buenas en términos de lo que tenemos para cocinar en la cocina, principalmente lo que usamos es esta olla instantánea. Tenemos una Vitamix y luego una Otter que es, ya sabes, para hacer leche de nueces. Y luego tenemos una estufa de inducción que en realidad guardamos aquí debajo. Está un poco desordenado aquí y lo ponemos en el mostrador cuando es necesario, pero porque cuando conducimos, normalmente lo guardamos. Entonces, a menos que lo usemos para mantener el espacio ordenado. Aparte de eso, tenemos una lavadora grande increíble. Cualquiera que tenga hijos probablemente sepa que es muy necesario tener algo como esto. No es una lavadora secadora, solo una lavadora y en ella cabe casi toda nuestra ropa. Y normalmente lo colgamos afuera porque tratamos de permanecer en un clima de alrededor de vigésimo C. Por lo general, es posible colgar la ropa para secarla. Algo que realmente cambió el juego para la mayoría de los que viven en furgonetas o nómadas es Starlink y lo almacenamos aquí. De hecho, tenemos un soporte en el techo. Entonces, cuando no estamos conduciendo, cuando estamos estacionados en algún lugar, lo sacamos de la trampilla del techo, pero una vez que conducimos, lo guardamos y lo colocamos aquí. De hecho, le pusimos velcro para que no salga volando después de que nos haya volado un par de veces. Otra cosa es esta especie de estantería colgante que construimos. Realmente queríamos que el espacio fuera lo más abierto posible, especialmente porque Ori es muy alto. Era muy importante no hacer un gabinete superior y por eso optamos por este tipo de estante colgante. Esta cuerda es en realidad una de las cuerdas de Kitesurf o él es un Kitesurfista y esto es de su vieja cometa. Es súper, súper fuerte y eso es lo que mantiene unido este increíble estante. Así que esta es nuestra sala de estar y él o yo dormimos. Como mencioné antes, nuestra plataforma tiene solo 9 metros y tenemos dos hijos y él trabaja a tiempo completo. Así que fue muy importante para nosotros cuando construimos esto para tener una construcción con módulos. Ya que las camas suelen ocupar la mayor parte del espacio en un autobús o en cualquier camión y solo se utilizan por la noche. No tenía sentido para nosotros ocupar tanto espacio y es por eso que hicimos estas camas plegables. Este es nuestro sofá en el que nos encanta pasar el rato cuando no estamos durmiendo y cuando queremos ir a dormir simplemente abrimos esto, colocamos este colchón y luego tenemos una cama de tamaño completo. Para nosotros dos. Este es nuestro banco, mesa de cocina en el que nos sentamos y comemos en familia y también nuestra increíble bañera con la que me ducho y principalmente va aquí. Así que la colocamos arriba y tenemos nuestra cortina que ponemos aquí. Tenemos nuestra ducha que colgamos aquí. Tenemos esta cosita y luego simplemente revisamos que esté derecho aquí. No hicimos un sistema de plomería para esto. Entonces tenemos una bomba que simplemente dejamos caer en el fregadero de nuestra cocina. Y la razón por la que no queríamos hacer un agujero en la parte inferior y convertirlo en algo permanente es porque construimos esta plataforma. Cuando queremos sentarnos afuera en la terraza, lo que hacemos es simplemente tomar esta bañera y muévelo hacia afuera. Y luego tenemos este increíble espacio abierto del que podemos simplemente salir a nuestra terraza si queremos. Si realmente queremos ponernos elegantes. Tenemos esta increíble hamaca en la que cuando estamos sentados en la sala, uno de nosotros puede estar sentado en el sofá y el otro en la hamaca. Entonces, esto generalmente ocurre cuando estamos haciendo un boondock, dejamos la cubierta, la bañera en la cubierta. Normalmente nos duchamos al aire libre porque es mucho más divertido ducharnos al aire libre. Y luego tendremos esto y mucho espacio extra. Aparte de eso, también usamos madera que encontramos en la calle y construimos estos cajones. Aquí es donde van todas nuestras sábanas. Y luego, por la noche, simplemente ponemos las almohadas debajo y sacamos las sábanas. Disponemos de la trampilla original del autobús. Así que si queremos un poco de aire fresco, podemos abrirlo del todo. De aquí sacamos el estornino. También construimos aquí otro estante colgante. Queríamos poner nuestros abrigos encima y luego simplemente otro tipo de cajón de almacenamiento. Y aquí es donde guardamos todas las cosas que usamos hoy. Así que, como el protector solar, nuestro altavoz, gorras, gafas de sol, todo eso sube aquí solo para facilitar el acceso. Y debajo de esta silla, también tenemos a las niñas y todos nuestros zapatos. Antes de la vida nómada vivíamos en Israel, que es de donde venimos. Tenía mi propio negocio de mantequilla de nueces que vendí y él era programador en una empresa de alta tecnología. Lo que inició la transición a una vida nómada fue en realidad el nacimiento de estas niñas. Honestamente, si fueran solo una, si fueran una en lugar de gemelas, entonces probablemente habríamos continuado con la vida. Pero tan pronto como nos dimos cuenta de que eran gemelas, fue como si no pudiéramos seguir trabajando y criar a estas niñas. Así que podríamos salir a la aventura y eso es básicamente lo que inició todo. Y empezamos en una camioneta pero ahora estamos en un autobús porque las niñas al principio no podían caminar y estaban bastante estáticas y ahora pueden correr y hacer de todo. Así que estaba muy apretado en la camioneta y cambiamos a un autobús de 9 metros. También ambos soñábamos con vivir en una camioneta y nunca funcionó porque siempre estábamos en la rutina de trabajar y luego sucedió el COVID y las cosas se volvieron mucho más remotas. Cuando nacieron las niñas, fue como si lo viéramos como una oportunidad para cortar, dejar todo y comenzar un nuevo viaje por un tiempo. Bien, esta es nuestra área de almacenamiento o la mayor parte de nuestra área de almacenamiento. Mantenemos a todos cerca de nosotros, cada uno de nosotros tiene una especie de cajón como el cajón de las chicas. Cuando tenemos algo como desechable, ya sabes, cualquier cosa que deba guardarse en nuestro cajón de artículos de tocador. Y luego, en el otro lado, cerramos de nuevo y lo único que nos encanta y las niñas no pueden alcanzar es nuestro gabinete para refrigerios y estos cajones salen completamente, por lo que son muy, muy profundos aquí. Déjame abrir este. Es súper profundo y muy, muy alto, por lo que podemos almacenar muchas cosas allí. Y este es nuestro armario donde guardamos las pilas y de eso podrás hablar más tarde. Tenemos nuestro armario para colgar y luego esta es esa ropa que no está lo suficientemente sucia como para lavarla pero no lo suficientemente limpia como para estar en el armario. Estoy seguro de que todos ustedes pueden identificarse con eso. Y luego aquí arriba tenemos algunos pañales y algunos más, como artículos de tocador, artículos higiénicos. Y luego tenemos nuestros arneses de escalada y un poco de nuestro equipo para actividades al aire libre allí mismo. Esta es la habitación de las chicas. Hablaremos de eso en un segundo, pero cuando queremos algo de privacidad o si están durmiendo y queremos tener las luces encendidas, levantamos esta cortina y luego podemos tener nuestra propia privacidad. Intentamos encontrar una manera de mantener estos cajones cerrados cuando conducimos porque, como todo el mundo sabe, todo se abre cuando estás en la carretera y la mayoría de la gente pone pestillos o, ya sabes, diferentes sistemas magnéticos y cosas así. Sí, optamos por una solución más simple que se le ocurrió a Ori y son estos pequeños pestillos que simplemente giran muy fácilmente y mantienen todo cerrado. De alguna manera deja una marca, pero está bien. Sí, eso es lo único que mantiene las puertas cerradas y funciona. Entonces es lindo. Una característica que viene con el autobús es un autobús de Colorado. Entonces vino con un calentador huevasto. Esto se aplastó un poco, pero tenemos un sistema de calefacción. Pusimos una pequeña salida allí mismo y, como puedes ver, lo que estoy sentado en realidad no es un piso real. Es un subsuelo. Nuestros amigos, Crux y Beta, que son increíbles constructores, nos ayudaron a construir toda esta sala y a generar la idea. Cuando estábamos haciendo esta habitación realmente queríamos tener un dormitorio para las niñas, pero necesitábamos un espacio para nuestro tanque de agua. Entonces tenemos 416 litros de agua. Necesitábamos un lugar para poner esa agua y el único lugar para hacerlo es en el baño de niñas. Así que estábamos tratando de descubrir cómo podemos hacer eso y seguir teniendo tanto espacio abierto para las niñas. Entonces, lo que hicimos fue construir este contrapiso debajo que en realidad es un tanque de agua de 416 litros de RecPro. Entonces, como un tanque de agua plano, aquí les mostraré en un segundo que hay otro tanque de agua de 264 litros. Y en realidad se trata de dos contenedores de almacenamiento muy grandes. Cada uno es así de largo y, como pueden ver, es así de profundo. Simplemente hace que la habitación esté realmente abierta. Simplemente hace que la habitación esté realmente abierta. Y luego las niñas tienen una verdadera sala de juegos para pasar el rato y, especialmente si hace mucho calor o si está lloviendo o algo así, tienen un espacio que realmente pueden llamar suyo. Como puedes ver, a las chicas les encanta esta habitación. Ambos hacemos algunas artes circenses y era muy importante para nosotros que las chicas también lo hicieran. Así que les construimos este trapecio usando solo la clavija y algo de la misma cuerda de kitesurf de la que hablamos antes. Entonces es súper para dibujar. Si no quieren colgarse, también les colgamos un columpio allí mismo. A veces les gusta columpiarse y este es un lugar perfecto para ello. Así que la habitación de las chicas es mi lugar favorito para pasar el rato. Con las niñas tenemos esta alfombra que la hace realmente hogareña. Esta es en realidad su cama que, nuevamente, se abre de manera similar a la nuestra. No voy a abrirlo del todo pero se abre hasta aquí. Y luego colocamos el otro colchón y tienen como su propio dormitorio tamaño queen. Hicimos una construcción bastante rápida y sucia cuando construimos este autobús por primera vez porque necesitábamos entrar en él lo más rápido posible. Entonces, todo este espacio solía ser una cama tamaño king, que es este colchón que cortamos para que las niñas duerman allí. Y luego tenemos otro trozo de colchón aquí y otro trozo de colchón aquí. Entonces, si alguien grande como uno de nosotros quiere dormir con las niñas, podemos poner el colchón y luego una cama de tamaño completo un poco más cerca de la habitación de las niñas. Como mencioné, realmente queríamos hacer algo de almacenamiento. Entonces, lo que Sean y Jess también nos ayudaron a descubrir fue cómo hacer gabinetes de almacenamiento encima del tanque de agua. Entonces, desde aquí hasta aquí está el tanque de agua de 264 litros y luego tenemos pequeños contenedores para los juguetes de las niñas y este es su propio armario. Y luego tenemos otro pequeño contenedor con, ya sabes, algunos otros juguetes y lo que sea, y luego nuestra pequeña sección de juguetes. Así que este soy yo y él son juguetes. Hacemos algunas artes de flujo. Así que tengo mi bastón de dragón y mis aros de hula y luego él tiene su tabla de surf de aluminio en la que practica alas y kitesurf como mencioné. Así que aquí es donde mantenemos que intentamos estar en un clima de 20 grados Celsius pero no siempre funciona. Y cuando eso no funciona, tenemos varios splits y esto mantiene todo el espacio realmente fresco y agradable. Tenemos todos los libros para niñas, así que éramos de Israel, por lo que hablamos hebreo con las niñas principalmente. Como pueden ver, tenemos algunos libros en hebreo y en inglés y lo último que quiero discutir es nuestro baño. Disponemos de un sanitario de compostaje. Realmente sé que es muy agradable porque puedes recogerlo y llevarlo afuera, que es lo que hacemos. Muchas veces cuando estamos en algún lugar y queremos privacidad, no voy a mentir. No lo usamos tan a menudo. Generalmente lo usamos para el número uno, pero no huele en el espacio y está cerrado, por lo que nadie lo toca cuando no está en uso porque las niñas ya están entrenadas para ir al baño y esas cosas. Esta es una manera realmente fácil de usar el baño. No queríamos ocupar más espacio en el autobús y crear un cuarto húmedo completo. Esta fue nuestra solución para eso y, sinceramente, nos encanta, así que es genial. Entonces, originalmente compramos el autobús por 10 mil dólares a un distribuidor de autobuses de Colorado y luego, más allá de eso, estamos en él por aproximadamente 50 mil dólares y luego la gran mayoría de eso son solo materias primas, que son materiales eléctricos y de construcción y todo eso. Y además recibimos un poco de ayuda de los constructores de camionetas en Japón que nos ayudaron a construir esta plataforma en la que estamos sentados y luego de los delincuentes y beta que nos ayudaron a construir el área trasera para las chicas. Y luego, durante el primer año y medio, básicamente estuvimos gastando los ahorros que ambos habíamos ahorrado en nuestro trabajo de tiempo completo en Israel. Y hace poco más de cinco meses volví a trabajar. Es un trabajo remoto a tiempo completo. Soy programador para una empresa canadiense y Starlink me permite hacerlo desde cualquier lugar y así es básicamente como nos las arreglamos en el día a día. Esta es mi cabina. Generalmente así es como conduzco a una chica en cada pierna y si una de ellas está en la pierna, entonces la otra, un espacio en la otra pierna. Entonces no, es broma. Pero sí, esta es la cabina. En realidad, este autobús buscó una transmisión específica, por lo que tiene el motor 59 Cummins con transmisión Allison 3000 y luego es un viaje completamente aéreo. Entonces, la suspensión neumática delantera y trasera y el asiento obviamente lo hacen súper suave en cuanto a confiabilidad y demás. Este es un autobús de 2003, lo cual es genial porque es el último año previo a las emisiones, pero quería asegurarme de tener buen ojo para los agnósticos. Con este autobús agregué un indicador de escaneo que me brinda lecturas en tiempo real de un indicador de aumento de temperatura del fluido del radiador. Como un montón de diagnósticos similares y obviamente agregué una cámara de respaldo porque no se puede ver nada en la parte trasera. Eso es todo. La pequeña pantalla aquí. Generalmente la velocidad de crucero es de alrededor de 55 kilómetros por hora. El autobús está limitado a 120 kilómetros por hora a 2500 revoluciones por minuto y puede llegar allí bastante rápido, pero obviamente nunca conduzco tan rápido porque es como un ladrillo. Le gustan de 14 a 16 kilómetros por litro, lo cual es bastante malo, pero no tanto considerando que es toda nuestra casa. Así que busqué deliberadamente un tamaño mediano. Este es un autobús de 9 metros porque no queríamos arrastrar un vehículo detrás de nuestro autobús, lo que significa que todo lo que tenemos que hacer lo hacemos en nuestro autobús. Cuando vamos a hacer compras o cuando vamos a una ciudad o algo así. Cuando vamos a un museo, cuando llevamos a los niños alguna actividad infantil o lo que sea, lo hacemos en el autobús. Así que conduzco esto a todas partes, pero como tiene un morro plano, tiene una distancia entre ejes súper corta. La distancia entre ejes de este autobús es de 2 metros, que honestamente es exactamente el mismo tamaño que los Promasters y todas las camionetas. Tiene un voladizo delantero súper largo y un voladizo trasero aún más largo, por lo que definitivamente es más largo. Hasta ahora nunca ha habido una situación en la que deseáramos poder ir a algún lado. Intentamos ir a algún lugar y no pudimos llegar porque nuestro autobús era demasiado largo, definitivamente más alto y ancho que un vehículo normal. Pero ese ancho en realidad es lo que le da esa agradable sensación de amplitud en el interior. Y la otra cosa interesante de este autobús es este pequeño banco. Tenía 3 de estos bancos específicos que tenían integrados un poco como un asiento para niños con arnés de 5 puntos. Entonces las chicas se sientan aquí al frente y al centro, son mis copilotas y les encanta sentarse aquí en el frente y tienen el parabrisas obviamente súper grande y abierto. Así que tienen una visión directa de hacia dónde estamos conduciendo. Y luego, cada vez que llegamos a algún lugar, podemos doblar esto y luego tenemos un banco. Sí, este es uno de los bancos de autobús originales. Es súper seguro. Este era un autobús de Colorado y tiene un montón de características montañosas similares. También tiene un calentador diesel huevasto en la parte delantera que calienta el refrigerante del radiador. Tiene persianas delante del radiador. Entonces, si conduces en un clima súper frío, por ejemplo en junio, puede alcanzar la temperatura más rápido, al igual que un montón de componentes opcionales similares que hacen que este autobús sea mejor que un autobús normal. Sí, en general, este autobús nos ha resultado muy práctico como vehículo único. Este es probablemente el elemento más singular de nuestro autobús. Lo que ves es una plataforma de 7 pies y medio de ancho por 6 pies de profundidad que hicimos con la ayuda de algunos amigos de algunos amigos que son soldadores de aluminio. Mucha gente simplemente quita el elevador para sillas de ruedas porque ocupa un poco de espacio en el interior. Pero me encanta la idea de poder abrir el elevador de sillas de ruedas, como un boondock, y luego agregar un pequeño porche o terraza. Entonces, en ese tipo de parque, la idea de hacer una plataforma externa más grande, simplemente descartamos la idea de construir esto y simplemente lo hicimos como si ellos lo hicieran realidad y nosotros lo hicimos realidad. Y el resultado es lo que ves al frente. Esta plataforma está hecha de aluminio pero es muy fácil de abrir y cerrar. Y esa fue una de las cosas más importantes para mí porque sabía que si era difícil abrirlo y cerrarlo, simplemente no lo abriríamos ni lo cerraríamos. No tiene patas ni soportes. Obviamente, eso también fue muy importante para mí porque queríamos estacionar en el borde de un acantilado y luego simplemente abrir la plataforma para que sobresaliera de lo que fuera. E incluso si no es un acantilado, la capacidad que tenemos como terreno plano y estable debajo de él es muy baja y está sostenida por estos dos a cada lado. Es un cable de acero. Esto vale unas 9000 libras por hebra. Entonces es súper fuerte, muy liviano, muy fácil de implementar, no es metal, por lo que no se oxida ni nada por el estilo. Sobre la cubierta tengo un toldo para sistemas de vehículos terrestres. Es un toldo de 180 grados, por lo que se abre y luego cubre básicamente desde la parte delantera del autobús hasta aproximadamente los dos tercios traseros. Así que cubre totalmente la plataforma y salió perfecto dado que hay varios otros tipos de características externas únicas u originales en este autobús. Uno de ellos es este grifo de agua externo. Parece que no es gran cosa, pero tener un grifo externo es muy útil, ya sea después de llenar gasolina. Obviamente como el agua, la bomba de gasolina está súper sucia. Entonces, simplemente enjuágate las manos antes de entrar. Pero también con las chicas, cuando quieras lavarlas, lávate los pies y esta plataforma tiene como una rejilla de metal en la parte superior. Entonces, si se ensucia, simplemente enjuágalo y listo. Y también este grifo de agua es como si saliera de mi ducha. Sale agua fría, agua caliente o agua fría, lo que quieras. Para nosotros es como una de las características más utilizadas del autobús. Aparte de eso, puse un montón de almacenamiento externo similar. Entonces, debajo de esta plataforma tenemos una caja de almacenamiento externa de aluminio de 4 pies por 2 pies por 1 pie y medio. Tengo otro del otro lado exactamente del mismo tamaño. Del otro lado, ahí es donde guardo mis herramientas y esas cosas. De este lado guardamos sillas de camping o lo que sea, cosas así. Aparte de eso, lo puse solo en el tomacorriente externo. Si alguna vez necesitamos que nos gusten las cosas eléctricas mientras estamos afuera, a nuestros amigos les gusta enchufar sus autobuses aquí o sus camionetas porque tenemos un sistema eléctrico enorme y eso es lo que se ve en el techo. En realidad paneles solares de energía solar. Son 6 paneles de 400 vatios, es decir, un total de 2,400 vatios que suministran electricidad al máximo. En el sistema tenemos 10 kilovatios hora de batería de litio de 3,000 vatios multiplus. De todos modos, no entraré en detalles técnicos, pero es un sistema eléctrico Vectron completo. Son paneles solares largos y anchos y se colocan a lo largo de todo el techo y luego obviamente se ubican como una o dos pulgadas por encima del centro del techo. Básicamente, deja todo el techo del autobús a la sombra, lo que proporciona un efecto adicional de aislamiento. Antes de colocar los paneles solares, podías tocar el techo del autobús por dentro y el metal estaría caliente y luego, una vez que los paneles solares estuvieran colocados, es genial, siempre estacionamos al sol. Obviamente, porque queremos tener energía solar, puedo hacerlo. Enfríe mejor el autobús estacionándose al sol y haciendo funcionar el mini split que estacionándolo a la sombra. Aparte de eso, obviamente trabajo de forma remota, así que tengo un Starlink montado en la parte superior. También ponemos unas pequeñas presas de escalada para las niñas. Nos encanta escalarme y ser alto, pero pensamos que era genial ponerlo. Presas de escalada laterales. A las niñas les gusta trepar por ellos, así que también es un juguete para que las niñas trepen y yo también lo uso para subir al techo si alguna vez lo necesito. Debajo de los autobuses, los tanques de aguas grises, llegamos a los tanques de aguas grises, el calentador de agua eléctrico que está debajo del fregadero de la cocina, su Bosch eléctrico de 15 litros. También puse enchufes inteligentes de Wi-Fi en varios lugares del autobús para poder programar que las cosas se enciendan y apaguen en los momentos convenientes del día. Entonces, como puedo hacer que un estornino se escape por la noche, puedo hacer que el calentador de agua se encienda en momentos específicos y así siempre tenemos agua caliente y luego allí también tenemos como si esta plataforma se volteara hacia abajo, solo tenemos que voltearme esa baja, que también es conveniente para poner comida cuando comemos afuera o cosas así y creo que eso es todo. Gracias por venir a este recorrido de nuestro autobús con nosotros. Si quieres seguirnos, puedes seguirnos en Gemelas Sobre Ruedas en Instagram y TikTok. Está vinculado a continuación. Gracias. Adiós, ¿puedes saludar? Adiós. Adiós.